La importancia de las momias El primer jeroglífico de un embalsamador apareció en pirámides del Imperio Antiguo. Es probable que la práctica del embalsamamiento evolucionara a la par que las costumbres funerarias egipcias. Aún no se sabe cómo el embalsamamiento se convirtió en una profesión, pero sí que tenía su propia jerarquía y que cada embalsamador se especializaba en una fase específica del proceso de momificación. Las técnicas de momificación eran celosamente guardadas por los embalsamadores de generación en generación. A pesar de sus esfuerzos, Herodoto y Diodoro descubrieron sus métodos tiempo después, aunque los historiadores dudaron de la validez de sus escritos. Esta duda persistió hasta que dos equipos de científicos médico-legales confirmaron el proceso en 1994 y otra vez en 2011. El Uabet, o lugar puro, era donde los embalsamadores momificaban los cuerpos de los difuntos. Hasta el final del Imperio Medio, era un conjunto de tiendas ubicadas en la periferia de la ciudad debido al olor a descomposición. A partir del Imperio Nuevo, los Uabet pasaron a estar dentro de la ciudad, aunque en espacios al aire libre. De la misma manera que las técnicas de momificación evolucionaron, puede que ocurriese lo mismo con la percepción de los embalsamadores dentro de la sociedad egipcia. El faraón tenía acceso a los rituales de momificación más elaborados. Los ciudadanos pudientes de Egipto también podían costearse métodos complejos, aunque ninguno permitía la extirpación del cerebro o las vísceras. Tras purificar el cuerpo, los embalsamadores inyectaban un líquido por el recto, lo sellaban y dejaban reposar la mezcla. Luego sumergían el cuerpo en natrón hasta 40 días. Cuando el cuerpo se había secado, se retiraba el sello y las entrañas eran expulsadas con el líquido, dejando sólo la piel y huesos del difunto, que eran envueltos en lino y devueltos a la familia para su entierro. La opción más barata de embalsamamiento consistía en inyectar un producto denominado surmaya y sumergir el cuerpo en natrón hasta 40 días antes de entregarlo a la familia. Los entierros en el desierto eran una alternativa pobre para quienes no podían permitirse ningún tipo de proceso de embalsamamiento. La civilización egipcia siempre ha fascinado a Occidente, incluso antes de las invasiones griegas y romanas. Incluso en la Edad Media, las momias descubiertas por los viajeros a menudo eran enviadas a Europa. Varias colecciones particulares de los siglos XVI y XVII incluían algún artefacto faraónico entre sus curiosidades. Napoleón Bonaparte fue el precursor del fenómeno de la egiptomanía con su campaña en Egipto, que duró desde 1798 hasta 1802. Durante los años siguientes resurgió el interés de los académicos y entusiastas acaudalados que abrieron Egipto a un público más amplio. En esa época se fundaron varias sociedades de investigación centradas en Egipto. El turismo de masas llegó a partir de 1868 de la mano de Thomas Cook. Los ricos hacían viajes de placer a Egipto y al regresar se traían momias. Ya en casa organizaban veladas en las que se abrían momias y se les quitaban los amuletos y vendas de lino capa a capa. Estos encuentros eran considerados el punto álgido cultural de la temporada. Las colecciones de muchos museos se fundaron como consecuencia directa de este saqueo en masa. Gracias a esas fiestas de dudoso gusto nació la fantasía de la momia que revivía y buscaba vengarse de sus profanadores. Desde entonces persiste en la cultura popular el mito de la maldición de la momia, sobre todo en el cine y la literatura. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!